que es la enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2020, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. ¿Votos a favor? 4. ¿Votos en contra? 19. ¿Abstenciones? 10. El resultado de la votación es 4 votos a favor, 19 votos en contra, 10 abstenciones. Por consiguiente, queda rechazada la enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley de Presupuestos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2020, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Punto segundo del orden del día. Procedemos a la votación de la enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2020, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. ¿Votos a favor? 10. ¿Votos en contra? 19. ¿Abstenciones? 4. El resultado de la votación es el siguiente. 10 votos a favor, 19 en contra, 4 abstenciones. Por consiguiente, queda rechazada la enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2020, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Les informo, señorías, que, de acuerdo con lo que establece el artículo 164.1 del reglamento, quedan fijadas las cuantías globales de los estados de ingresos y gastos de los presupuestos generales de Castilla-La Mancha para el año 2020, en la cantidad establecida en el Proyecto de Ley. Votamos ahora el punto tercero del orden del día que fijaba en la convocatoria. Por tanto, se somete a votación las propuestas de resolución de los grupos parlamentarios al debate general número 12 relativo al estado de la sanidad de Castilla-La Mancha, es decir, al último que se ha debatido. Este debate general fue presentado por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. En primer lugar, vamos a votar la propuesta de resolución presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. ¿Diputadas y diputados que votan a favor? ¿Cuatro? ¿En contra? Sí. ¿La cuestión de orden? Sí, sí. No sé en qué votación estamos. Si en el orden normal de intervención o en el… Lo explico. Estamos en el debate de sanidad que era el que en la convocatoria constaba como punto tercero y que hemos debatido al final por las razones que explicamos a primera hora esta misma mañana. Entonces, a este respecto vamos a votar la propuesta de resolución de Ciudadanos al debate relativo al estado de la sanidad en Castilla-La Mancha presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. En primer lugar, la propuesta de resolución de Ciudadanos. ¿Votos a favor? Cuatro. ¿Votos en contra? Veintinueve. No hay abstenciones. Y, por tanto, con cuatro votos a favor y veintinueve en contra, queda rechazada la propuesta de resolución del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Ahora votamos la propuesta de resolución presentada por el Grupo Parlamentario Popular. ¿Votos a favor? Catorce. ¿Votos en contra? Diecinueve. No hay abstenciones. Por tanto, la propuesta de resolución del Grupo Parlamentario Popular queda rechazada por diecinueve votos en contra y veintinueve. En tercer lugar, se somete a votación la propuesta de resolución presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. ¿Diputados y diputadas que votan a favor? Diecinueve. ¿En contra? Catorce. Y no hay abstenciones. Por consiguiente, queda aprobada la propuesta de resolución presentada por el Grupo Parlamentario Socialista con diecinueve votos a favor y catorce en contra. Votamos ahora el punto cuarto del orden del día y se someterán a votación las diferentes propuestas de resolución presentadas por los grupos parlamentarios al debate general número catorce relativo a la defensa del Estado de Derecho y Cohesión de España, presentado por el Grupo Parlamentario Popular. En primer lugar, votaremos la propuesta de resolución presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. ¿Votos a favor? Cuatro. ¿Votos en contra? Diecinueve. ¿Abstenciones? Diez. Por consiguiente, queda rechazada la propuesta de resolución por cuatro votos a favor, diecinueve en contra y diez abstenciones. Pasamos ahora la propuesta de resolución presentada por el Grupo Parlamentario Popular. ¿Votos a favor? Diez. ¿Votos en contra? Diecinueve. ¿Abstenciones? Cuatro. Por consiguiente, queda rechazada la propuesta de resolución presentada por el Grupo Parlamentario Popular, con diecinueve votos en contra, diez a favor y cuatro abstenciones. En tercer lugar, se somete a votación la propuesta de resolución presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. ¿Diputados y diputadas que votan a favor? Diecinueve. ¿En contra? ¿Abstenciones? Catorce. Por consiguiente, queda aprobada la propuesta de resolución presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, con diecinueve votos a favor y catorce abstenciones. Pasamos al punto quinto del orden del día, donde sometemos a votación las diferentes propuestas de resolución presentadas por los grupos parlamentarios al debate general número quince, relativo a la política fiscal del Gobierno de Castilla-La Mancha, presentado por el Grupo Parlamentario Popular. En primer lugar, votaremos la propuesta de resolución presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. ¿Votos a favor? Cuatro. ¿Votos en contra? Diecinueve. ¿Abstenciones? Diez. Por tanto, queda rechazada la propuesta de resolución presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, con cuatro votos a favor, diecinueve en contra y diez abstenciones. En segundo lugar, sometemos a votación la propuesta de resolución presentada por el Grupo Parlamentario Popular. ¿Diputados y diputadas que votan a favor? Diez. ¿En contra? Diecinueve. ¿Abstenciones? Cuatro. Por consiguiente, queda rechazada la propuesta de resolución presentada por el Grupo Parlamentario Popular, con diez votos a favor, diecinueve en contra y cuatro abstenciones. Por último, se somete a votación la propuesta de resolución presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. ¿Diputados y diputadas que votan a favor? Diecinueve. ¿En contra? Catorce. ¿Y no hay abstenciones? Por consiguiente, queda aprobada la propuesta de resolución presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, con diecinueve votos a favor y catorce en contra. Bien, terminadas las votaciones, pasamos al sexto y último punto del orden del día.